Eso me ha dicho también el primer show, el día que estaba en el sábado, el día que es muy largo, el día que ha hecho desde tantos kilómetros, pero me decía que estaba encantado del día, cómo estaba descubriendo todo, cómo estaba pasando, tantos niños, mayores, en fin, la experiencia me contaba fantástica, y yo creo que hemos estado contentos, porque yo creo que hay más gente que nunca en la calle, son decenas de miles de personas, el tiempo está acompañando, en unas semanas, tres horas teníamos 10 grados menos, hoy el tiempo está acompañando para la época en la que estamos, y bueno, pues yo creo que podemos estar muy satisfechos, contentos, en una noche siempre tan mágica y tan subida. Alcalde, un niño me ha dicho que vive en un peso muy alto, no hay problemas con los bomberos, ¿no? No, 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 tenemos escaleras grandísimas, largas, 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 con lo cual no hay ningún problema para que esté escuchando, las escaleras de los bomberos llegan hasta la clase de los bomberos, que no tienen problema, que van a poder afrontar los bomberos sin, 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 pues alcalde, que estamos viendo ya que es buena, las barras y nos vamos a empezar, vale, es que es lo que estamos todos ráticos. Pues nada, pues encantado, así que disfrutando. Gracias.